Bienvenida a la energía de Volt. Vivamos a full energía. Volt te lleva a vivir la experiencia del París San Germán en París. Compra tu Volt favorito. Encuentra el código en las tapas marcadas. Escribe el número de WhatsApp y sigue las instrucciones para participar en el sorteo por uno de los 10 paquetes dobles a la final de la Liga Francesa en París. Además, podrás ganar cientos de premios instantáneos. Sorteo 12 de mayo. Volt, patrocinador regional del PSG.